Se investigue y caigan todos los responsables, así sea un coronel, así sea un sargento, no me importa. Vanessa Guillén, soldado del tercer pelotón de caballería del Ejército de los Estados Unidos, hija de inmigrantes mexicanos, desapareció el pasado 22 de abril en las inmediaciones de la base militar Fort Hood en Texas. Sin embargo, este miércoles autoridades encontraron el cuerpo de una mujer cerca del río León en el condado de Bell, Texas, que podría ser ella. Luego de la desaparición de Vanessa Guillén, autoridades militares emitieron una comunicación donde indicaron que la búsqueda de la soldado era intensa. La última vez que se le vio con vida fue cuando comía en un restaurante de comida mexicana cerca de la base Fort Hood. Cerca de 30 integrantes de Texas EcoSearch se unieron a agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para realizar las labores de búsqueda, pero al no hallarse ningún rastro de Guillén, las autoridades decidieron suspender las exploraciones para encontrarla. Familiares de Vanessa aseguran que antes de su desaparición, ella confesó que sufría acoso sexual dentro del Ejército de Estados Unidos y creen que el principal sospechoso, quien al parecer era un sargento, se suicidó. Estoy haciendo acosadas sexualmente por un sargento, con sus lágrimas en los ojos. Ya que cuando se informó del hallazgo, el individuo huyó de la instalación militar a su casa y al poco tiempo se quitó la vida. La Oficina de Investigaciones Criminales del Ejército informó que mientras unos oficiales intentaban establecer contacto con el sospechoso, este les mostró que estaba armado y descargó el arma contra sí mismo. El sospechoso sacó una arma y lo destaró y se quitó la vida. Sin embargo, los familiares de Vanessa y la abogada aseguran que hay irregularidades con la información que se está dando a conocer por parte de la base militar de Fort Hood sobre lo sucedido dentro de sus instalaciones. La abogada Natalie Cawa, quien representa a los familiares de Guillén, dijo que conocerán si los restos encontrados son de la víctima, Vanessa Guillén, en un plazo de 48 a 72 horas. Las hermanas de la Ocisa, Mayra y Lupe, exigen una investigación del Congreso sobre el manejo del caso. Autoridades detuvieron la búsqueda de Vanessa hasta que se confirme que realmente es la joven. De acuerdo con la abogada Cawa, comenzará a citar a posibles testigos que hayan visto a Guillén el 22 de abril, además de otros soldados que trabajaban con ella. La abogada señaló que junto a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, se está planeando comenzar vigilias y mítines en la capital del país para exigir al gobierno federal que intervenga en el caso. No entiendo cómo es que esa persona que ahora supuestamente se suicidó fue capaz de reírse en mi cara el primer día que yo llegué a esa base para preguntar sobre mi hermana qué es lo que había pasado. Mi hermano es un ser humano, como nosotros. Mi hermana Vanessa Guillén puso su vida, su vida por el país.